Bailándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Dan Bailame, ay, 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 ay Bailame Gogo Dan, brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un pibuán Tómalo donde Juan, y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiria, pa' donde ve el coste De Victoria's Secret, son locos en la ley Ella coge cachapé, paypal y dólares Se busca los gatos en Dior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada Bailando Gogo, su cuarto no lo da La mente de Poppy y el culo Uuuaah Tiriándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Dan Picogota Tiriándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Dan tirándolo para arriba porque me llego tirándolo para arriba porque me llego